La carrera de turismo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi te invita a formar parte de la campaña Día del Transporte Sustentable. El último viernes de cada mes la comunidad universitaria se transportará en medios alternativos con el fin de aportar a la cultura de la conservación del ambiente. Acompáñanos a retomar esta iniciativa desde este viernes 27 de octubre y ayúdanos a preservar nuestro planeta.